Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves aunque no entiendo bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te pierdo Te pierdo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo ¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz? ¿Por qué no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón? ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Se han ido la ilusión y las ganas de verte? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara. ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte. ¿Por qué ya no es mi tipo? ¿Por qué no es lo de siempre cuando quedamos juntos y nos vamos a un par? ¿Por qué ahora necesito estar con mucha gente? ¿Y cuando estamos solos no le quiero besar? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Hacemos todo igual que el resto de la gente? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara. ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Se han ido la ilusión y las ganas de verte? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara. ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Hacemos todo igual que el resto de la gente? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara. ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte. Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño. Un colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño. Un colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano. Son las doce, hasta las cinco te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver. Solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño. Un colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño. Un colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano. Y vuelvo a tu lado. Un colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano. Me aleja como en el refrán la tapadera. No encuentro a su pareja. Y otra vez al marcar ese estúpido número. Noto como mis dedos a tu imagen se encadenan. Y quisiera tirar del cable anclado en la pared. Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel. Y quisiera poder gritar que ya soy libre. Pero duele soltar y el dolor me persigue. Nunca tantas palabras dijeron tampoco. Cuando son la excusa de un comportamiento loco. Y barrer para un lado, barrer para el otro. No depende de mí, no hay nada que se limpie solo. Y quisiera tirar del cable anclado en la pared. Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel. Y quisiera poder gritar que ya soy libre. Pero duele soltar y el dolor me persigue otra vez. Y quiero escapar. Y quiero creer que yo tengo la fuerza. Pero no tengo el poder. Y quisiera tirar del cable anclado en la pared. Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel. Y quisiera poder gritar que ya soy libre. Y quisiera poder gritar que ya soy libre. Pero duele soltar y el dolor me persigue. Y quisiera tirar del cable anclado en la pared. Y quisiera poder gritar que ya soy libre. Y quisiera poner aquí. Y quisiera poder gritar que ya soy libre. Inmaduro. Estúpida. Una historia siempre tiene dos finales, el tuyo y el mío. No recuerdo cuántos daños cerebrales causamos los dos, pero es cierto, ninguno está contento, yo no soy el tuyo y tú no eres mi centro, ya no. Esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío, cómo repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos de este amor. Si nada es tuyo, nada es mío, cómo repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos de este amor. Ahora está claro cada uno por su lado, pero ¿de qué lado estoy? Si no pierdo y sé que no he ganado, si no, no sé dónde voy. He perdido el toque objetivo, todo lo que tuve ya no sé si era mío, ya no. Esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío, cómo repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos de este amor. Nada es tuyo, nada es mío, cómo repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos de este amor. Nada es tuyo, nada es mío, cómo repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos de este amor. Si nada es tuyo, nada es mío, cómo repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos de este amor. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y tú? Yo genial. Fue una gran idea dejarlo. Sí, la idea fue mía. El perro es mío. Ni lo sueñes. Nada es tuyo, nada es mío, cómo repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos de este amor. Nada es tuyo, nada es mío, cómo repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos de este amor. Que se me va de las manos entre el humo de los coches el verano, que se me olvida la gente que con más o menos suerte me ha ayudado. Y se me va de las manos mientras los días siguen pasando y yo perdiendo la calma. Ciudad extraña. Veremos si hoy trae la suerte, tu llamada en mi ventana que los relojes no duermen y en mi mente sus agujas son espadas y se me va de las manos mientras los días siguen pasando yo perdiendo la calma ciudad extraña que se me va de las manos entre el humo de los coches el verano que se me olvida la gente que con más o menos suerte me ha ayudado y se me va de las manos mientras la vida sigue pasando yo perdiendo la calma ciudad extraña veremos si hoy trae la suerte tu llamada en mi ventana que los relojes no duermen y en mi mente sus agujas son espadas y se me va de las manos mientras la vida sigue pasando yo perdiendo la calma yo perdiendo la calma y se me va de las manos que se me va de las manos que se me va de las manos que se me olvida la gente que se me va de las manos que se me va de las manos que se me va de las manos de mayor quiero ser un mujer florero Metidita en casita yo te espero Y hasta patillas de cuadros preparadas Todo limpio y muy bien hecha la cama De mayor quiero hacerte la comida Mientras corren los niños por la casa Y aunque poco nos vemos Yo aquí siempre te espero Porque yo sin ti es que no Es que no soy nada y Quiero ser tu florero Con mi tintura ancha Muy contenta cuando me das el beso de la semana Es mi sueño todo limpio Es mi sueño estar en bata Y contar a las vecinas Las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero Serán órdenes siempre tus deseos Porque tú sabes más de todo Es mi sueño estar en bata Y contar a las vecinas Las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero De mayor quiero ser mujer florero Y por la noche te haré la cena Y contar a las vecinas Mientras ves el partido Alguna revista Y hablaré sin parar de mi día casero No me miras, no me escuchas Cuánto te quiero Quiero ser tu florero Con mi tintura ancha Muy contenta cuando me das el beso de la semana Es mi sueño todo limpio Es mi sueño estar en bata Y contar a las vecinas Las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero De mayor quiero ser mujer florero Ella baila sola esa canción Aunque no haya olas ni coral Aunque nos regalen ya una flor Quiere bailar sola esa canción Te dejaron como una peonza Donde se juntaron dos A las puertas de un gran laberinto Sin un mapa ni un avión Te dijeron que ya las sirenas Pasan del fondo del mar Que ahora buscan olas y mareas Que las lleven a bailar Y es que ya no sirve solo Tu habitación Y ya no quieres que te escondan el dolor Ahora prefieres dejarte llevar por el sol Y es que las sirenas ya no huyen del calor Ella baila sola esa canción Aunque no haya olas ni coral Aunque no regalen ya una flor Quiere bailar sola esa canción Y ella baila sola Y ella baila sola Y es que a veces pareces un pez aprendiendo a volar Te desanimas y te desanimas Te desanimas y te escondes a llorar Esas notas de fiesta Te vuelven a despertar Y te das cuenta que te mueres por bailar Ella baila sola Ella baila sola esa canción Aunque no haya olas ni coral Aunque no regalen ya una flor Quiere bailar sola esa canción Ella baila sola 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 esa canción Ella baila sola 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 esa canción 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 Parece mentira que pudiera confiar en ti Mi alegría y mi desgracia para ver este final Te agradezco que supieras sacar de mí tanta fuerza Fallo mío regalarte mi vida en tu ausencia Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secretos Que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento De entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo ¡Gracias! Parece distinto el sentido de lo justo Que me das y que te debo para cerrar este juego Solo me queda saber dónde irá lo que te di Si no supiste tenerlo y conmigo no ha vuelto Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secretos Que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento De entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento De entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo Ya no miraré tus ojos No quiero volver a verlos Fallo mío dar un sueño a quien no sabe tenerlo No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Que después de aquel infierno De tus caricias, de tus gestos De las delicias, de tus besos, mi amor Tus silencio, tus deseos, tal vez sí, tal vez no Pueda vivir con eso O pueda vivir sin eso Pero no lo vuelvas a hacer Y no lo vuelvas a hacer Que mi amor sincero Se ha convertido en odio verdadero Y no lo vuelvas a hacer Y no lo vuelvas a hacer La segunda vez no te esperaré Que después de tanto tiempo De que fueras tú el primero De caer del cielo al suelo, mi amor Tú te escondes Tú te escondes Yo me pierdo Y tal vez sí, tal vez no Pueda vivir con eso O pueda vivir sin eso Pero no lo vuelvas a hacer Y no lo vuelvas a hacer Que mi amor sincero Se ha convertido en odio verdadero Y no lo vuelvas a hacer Y no lo vuelvas a hacer Que mi amor sincero Se ha convertido en odio verdadero Has perdido tanto en tan poco Has perdido el orgullo Has perdido el coco Y puedo vivir con eso O puedo vivir sin eso Pero no lo vuelvas a hacer Y no lo vuelvas a hacer Y no lo vuelvas a hacer Que mi amor sincero Se ha convertido en odio verdadero Y no lo vuelvas a hacer Y no lo vuelvas a hacer Que mi amor sincero Se ha convertido en odio verdadero Y no lo vuelvas a hacer Una historia siempre tiene dos finales El tuyo y el mío No recuerdo Cuántos años cerebrales Causamos los dos Pero es cierto Ninguno está contento Yo no soy el tuyo Y tú no eres mi centro Ya no Esto se acabó Esto se acabó Nada es tuyo Nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos De este amor Yo creo que en este disco Afortunadamente ha habido muchos cambios En los ritmos Y en lo que son los estilos Las tendencias que nos han influido para este disco Tanto las seis canciones de Marta Como las mías Yo creo que son distintas Y hablando de las mías Yo creo que sí Si hay una tendencia más al folk En general El conjunto Creo que es diferente A los dos discos anteriores Yo creo que siempre que hace una canción nueva Hay un cambio Da igual si es una canción Del tercer disco Que el segundo o el primero Yo creo que simplemente Un disco distinto Ya es un cambio Yo me iré un poco más a la música A la música happy Como ya la llamo Que puede ser Katrina and the waves O Pretenders O Fairground Attraction Yo creo que hay influencias De pop inglés Y de música Bastante alegre En mis canciones Ella baila sola esa canción Aunque no haya olas ni coral Aunque nos regalen ya una flor Quiere bailar sola esa canción Te dejaron como una peonza Donde se juntaron dos A las puertas de un gran laberinto Sin un mapa ni un avión Te dijeron que ya las sirenas Pasan del fondo del mar Que ahora buscan olas y mareas Que las lleven a bailar Y las letras Siguen hablando un poco De la vida cotidiana De lo que sientes Quizás están un poco mejor expresadas Porque no he leído más Pero yo creo que seguimos un poco Desnudándonos Aunque a veces no quieres Pero yo creo que sigue Que sigue quedando mucho de nosotras En las letras Y que seguimos Vivimos con una vida normal Y con unas cosas que contar Muy cotidianas Muy normal Hemos tenido la suerte Primero de tener Los músicos de siempre Tocando Y a la gente que empezó con nosotras Como han sido Los hermanos Samo Como ha sido Gonzalo Benavides Como ha sido José García Yo y toda la gente Que ha participado Los que han sido productores Pero también hemos tenido La suerte de tener A Gary Novak Tocando A Pedro Barceló Y como productor También ha venido Joel Scherer De Los Ángeles Yo creo que todo el equipo Gracias a todos Y gracias a los dos estudios Y gracias a todo el esfuerzo Que han hecho Pues se ha conseguido este disco Que no es poco Hemos tenido mucha suerte Bueno, el tercer disco Igual que el segundo Lo fue con respecto al primero Desde mi punto de vista Es un paso más adelante Yo creo que ellas Desde el punto de vista artístico Como cantantes y autoras Y compositores Están han crecido Mucho Y que quizá Una de las cosas Más bonitas De este disco Ha sido poder Colaborar todos En un proyecto En común Es Ella baila solo En los angeles Yo play guitar Con Alanis Morissette Y he played con ella He played con ella Hace tres años He played con ella He played con ella He played con ella He played con ella Y así Y así Pero Playing con ella es una gran experiencia Porque puedes hacer Otros proyectos En el exterior Con ella baila solo Para mí Es un grupo de Hármonía Y Poems Y no importa Lo que está pasando En el interior Así que La hármonía Y las letras Están ahí Sí Lo bueno de las canciones De ella baila solo Es que son canciones Que son frutos De una experiencia Son canciones Que De una manera Directa o indirecta Ellas lo han vivido Vienen en sus carnes O a lo mejor En carnes de algún amigo Lo que sea Y eso yo creo que La gente lo valora Porque no estás contando Cosas de estas redes Y tal Sino cosas del día a día Que le suceden a los chavales De 18 años De 20 años De 24 Este tercer disco Yo creo que ha sido Una vuelta a los orígenes Pero dijéramos que Habiendo aprendido muchísimo Todos los que estábamos En este proyecto Hemos aprendido una barbaridad Y hemos vuelto a retomar El ambiente del primer disco La frescura Las voces Las canciones Pero con unos arreglos Si quieres un poquito más elaborados Yo creo que en definitiva Sigue siendo ya baila sola Que tiene Pues es una especie De coctelera Donde se mete en la música De los años 70 De los 80 Y de los 90 Y todo eso se mezcla Con dos voces maravillosas Y sale ya baila sola No puedo decir Que se parezcan a nadie Siguen siendo ya baila sola Tan auténticas Y tan únicas Como siempre Y me alegra Que te acerques Con la fuerza De haber sido Y de ser superviviente De todo lo que has tenido Yo creo que nuestras letras Siempre han tenido Algo de autobiográfico Y creo que si evolucionan Pues debe ser Al mismo ritmo Que evolucionamos nosotras Y sería muy pretencioso A lo mejor decir Que ahora ya son Fantásticas Que son mucho mejores Yo creo que simplemente Escribimos lo que Lo que nos ocurre Lo que nos preocupa A veces A veces Es muy difícil Expresar Lo que realmente te importa Y hay muchos temas Que se tienen que quedar fuera Pero Pero si hay gran parte De lo que hemos vivido Y una evolución natural Como todos vamos madurando Pues intentas reflejarlo En tus letras Ojalá se notas Aunque parece más fácil Al mirarte Imaginar Claro que hace falta hablar Aunque a veces Salen frases Imposibles De ordenar Me confunden las palabras Obligadas por el tiempo Recibidas bien o mal Pueden cambiar los hechos Ahora está claro Cada uno por su lado Pero ¿De qué lado estoy? Si no pierdo Y sé Que no he ganado Si no No sé dónde voy He perdido El toque objetivo Todo lo que tuve Ya no sé Si era mío Ya no Esto se acabó Nada es tuyo Nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos De este amor? Si nada es tuyo Nada es mío ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos? De este amor ¿Cómo repartimos los recuerdos? De este amor ¿Cómo repartimos los recuerdos? De este amor Si nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Yo genial, fue una gran idea dejarnos Sí, la idea fue mía El perro es mío Ni lo sueñes Nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Inmaduro Estúpida Una historia siempre tiene dos finales El tuyo y el mío No recuerdo cuántos años cerebrales Causamos los dos Pero es cierto, ninguno está contento Yo no soy el tuyo y tú no eres mi centro Pero ya no Esto se acabó Nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Si nada es tuyo, nada es mío Si nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Ahora está claro, cada uno por su lado Pero de qué lado estoy Si no pierdo y sé que no he ganado Si no, no sé dónde voy He perdido el toque objetivo Todo lo que tuve ya no sé si era mío Ya no Esto se acabó Nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Si nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Yo genial Fue una gran idea dejarlo Sí, la idea fue mía El perro es mío Ni lo sueñes Nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Nada es tuyo, nada es mío Cómo repartimos los amigos Cómo repartimos los recuerdos de este amor Ella baila sola esa canción Aunque no haya olas ni coral Aunque no regalen ya una flor Quiere bailar sola esa canción Te dejaron como una peonza Donde se juntaron dos Donde se juntaron dos A las puertas de un gran laberinto Sin un mapa ni un avión Te dijeron que ya las sirenas Pasan del fondo del mar Que ahora buscan olas y mareas Que las lleven a bailar Y es que ya no sirve solo Tu habitación Y ya no quieres que te escondan el dolor Ahora prefieres dejarte llevar por el sol Y es que las sirenas ya no huyen del calor Ella baila sola esa canción Aunque no haya olas ni coral Aunque no regalen ya una flor Quiere bailar sola esa canción Ella baila sola Ella baila sola Y es que a veces pareces un pez aprendiendo a volar Te desanimas y te escondes a llorar Esas notas de fiesta te vuelven a despertar Y te das cuenta que te mueres por bailar Ella baila sola esa canción Aunque no haya olas ni coral Aunque no regalen ya una flor Quiere bailar sola esa canción Ella baila sola 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 esa canción Ella baila sola 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 esa canción Sola esa canción No, 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 no No, 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 no Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves Aunque no entiendo bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar Lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te pierdo Te pierdo Te pierdo Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse Se tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves Aunque no entiendo bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar Lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse Tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te pierdo Te pierdo Te pierdo Te pierdo Te pierdo Gracias por ver el video.